El presidente de la República, Andrés Manuel López Abrador, ha planteado la importancia de que haya una definición específica de los priistas respecto al planteamiento de reforma energética o concretamente lo relacionado con lo eléctrico y con la preservación nacional de la riqueza derivada del litio. Y en ese marco el presidente de la República ha hecho un planteamiento muy peculiar que tiene muchos ángulos y muchos impactos políticos. Es una carambola de tres bandas, como suele decirse. Y de ello vamos a analizarlo en este pequeño editorial que estamos comentando en este momento. Mire usted, para entrar, déjeme decirle, compartir con usted cómo planteó las cosas hoy el presidente de México. Por favor, pongamos el video del presidente de México sobre este tema. De modo que, ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, pues el PRI tiene una oportunidad para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos? Bueno, pues eso es lo que plantea el presidente de México es desde luego un anzuelo, una tentación que envía a los PRIistas ofreciéndoles una especie de redención. La redención a cambio de que voten a favor de esta propuesta del presidente López Obrador, que es, y de eso he escrito en el diario La Jornada, en la columna astillero de hoy, martes 6, 5 de octubre. Pues he planteado ahí el hecho de que, pues lo que se busca es, entre otras cosas, dividir el propio voto opositor. Por favor, recuérdese que en las pasadas elecciones, casi con juramento de sangre, el Partido Acción Nacional, lo que queda del PRD y lo que queda también del PRI, hicieron un pacto para postular candidatos comunes en ciertas demarcaciones. Y luego anunciaron que mantendrían la alianza no solo en lo electoral, sino también en lo legislativo. Bueno, pues ahora, ante esta reforma de corte energético que ha planteado el presidente López Obrador, pues no hay las condiciones aritméticas como en el pasado para sacar con rapidez adelante esta propuesta. Y el presidente de México, pues está tratando de afianzar la aritmética que ya tiene a su favor de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, más ahora buscando el voto del Partido Revolucionario Institucional. El PRI que usted lo sabe que durante la docena trágica de Fox y de Calderón se mantuvo siendo colaborador, institucional, condicionando, ganando ciertos espacios de poder, teniendo ciertas concesiones, pero finalmente sin chocar con los propios gobiernos panistas de esa temporada y esperando el momento de recuperar el poder, como sucedió en 2012 con Enrique Peña Nieto, un personaje tan frívolo, tan incapaz para el gobierno y tan proclive a la corrupción que solo duró seis años ese regreso del PRI al poder presidencial. Bueno, pues ahora el presidente les envía esa zanahoria por delante a la carreta desvencijada del PRI diciendo puedes, puedes redimirte, puedes tener pues tres años, estos tres últimos años del gobierno del presidente López Obrador en una alianza política electoral que beneficie al PRI. Los PRIistas han dicho que van a analizar la posibilidad de votar en un sentido o en otro cuando llegue el momento. Eso ha generado el rápido enojo de los panistas y de lo que queda del PRD que han dicho que este es momento para que se defina esto y que el PRI no vaya a convertirse en el esquirol de esta alianza de opositores al obradorismo. En la Cámara de Diputados la votación puede ser cerrada, difícil, pero con el PRI puede salir adelante. El riesgo mayor para este proyecto del presidente López Obrador sería en el Senado, donde ha funcionado el llamado bloque de contención, donde se han sumado y han sido muy cerrados PRIistas, panistas y perredistas, y han podido evitar algunas decisiones o aprobaciones deseadas por el obradorismo. Sin embargo, aquí habrá de verse qué es lo que sucede exactamente, porque si el PRI, luego de las consultas que dice que está realizando para definir su postura, y esta finalmente es de solidaridad con Morena, es probable que ese bloque de contención no funcione y pasen las propuestas del presidente López Obrador. ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que tendrán los PRIistas como regalo? Bueno, pues el presidente dice, defínanse, con Carlos Salinas de Gortari, el gran privatizador, el que se llevó las grandes tajadas de la privatización nacional con sus políticas neoliberales, o el general Lázaro Cárdenas del Río, el gran nacionalizador del petróleo mexicano, y al mismo tiempo el hombre que empujó la creación moderna de instituciones que sobreviven del Estado mexicano, con Salinas o con Cárdenas, con el salinismo o con el cardenismo estelarizado, pues empujado por el propio general Lázaro Cárdenas del Río. En todo esto se dan esta serie de acciones en las cuales PRIistas, que hoy están en la cúpula, como es el caso de Dulce María Sauri Riancho, diputada yucateca, influyente con el grupo de PRIistas que actualmente está en San Lázaro, es una de las voces que seguramente habrán de definir un poco el curso de lo que se dé o lo que se venga en esta materia. Dulce María Sauri Riancho. Y desde luego también personajes como Rubén Moreira Valdés, que fue gobernador de Coahuila en el sexenio posterior a su propio hermano Humberto Moreira. Y bueno, Rubén Moreira, que ahora preside la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ¿a cambio de qué llegó Dulce María anteriormente a la presidencia de la mesa directiva? ¿A título de qué llega hoy Rubén Moreira a presidir la directiva de San Lázaro? Bueno, pues son algunas de las preguntas que no logran responderse adecuadamente. Marco Cortés, el presidente nacional de Morena, que ha sido vuelto a designar para un periodo más de estancia en el Partido Conservador. Marco Cortés, que no es el personaje más destacado dentro de la historia del panismo, pero que bueno, pretende encabezar esta oposición a las propuestas del presidente López Obrador. Y dentro de lo que queda del PRD, pues allí está Jesús Zambrano, de ya sabe usted, de esa triada nefasta que hundió al PRD, al Sol Azteca, con Jesús Zambrano como presidente actual de ese fideicomiso de liquidación virtual, que es el partido de la Revolución Democrática. El tema del litio, el tema de las propuestas en materia eléctrica, son muy relevantes, merecen una amplia discusión, pero en la aritmética legislativa es posible que el PRI acepte caminar junto con Morena, que eso implique fracturar el bloque opositor de PRI-PAN-PRD, y que eso abra el camino a la reivindicación de políticos PRIistas como los que hemos mencionado, Alejandro Murat, que es el gobernador del estado que más visita el propio presidente López Obrador, y que es un personaje, junto con su padre José Murat, clave en ese acercamiento de segmentos del PRI hacia el morenismo. Pero pues la pregunta final, y con lo cual quiero cerrar esta reflexión, es ¿a cambio de qué? ¿Ese PRIismo realmente merece una redención? ¿Acercarse a la pila bautismal de la llamada 4T borra todos los pecados que pudiera haber en estas formaciones PRIistas? A fin de cuentas, se le da vueltas a todo el asunto, pero lo que vivimos no es más que la reivindicación de la política PRIista y de los estilos PRIistas de gobernar, pues ya lo iremos viendo si esto va a significar algún tipo de concesiones. Recuérdese que el PAN negoció con Carlos Salinas de Cortari para reconocer su presidencia de la República, a cambio de reconocer esa presidencia acusada de fraude, pues ganó el PAN varias gubernaturas, la de Baja California, luego la de Guanajuato, y así como esos fueron la creación de feudos panistas a partir de esos acuerdos. Ya veremos en qué termina toda esta historia, pero es una historia que merece una reflexión amplia, preguntarnos cuáles son las ganancias concretas o las pérdidas a largo plazo de estos movimientos que se están dando en cuanto a lo eléctrico, a lo energético en general, lo petrolero y el litio, que es un tema, palabra mayor en estos momentos.